Hola, muy buenas a todos y todas. Soy Elena Pajuelo y me podéis encontrar en la red como Actualidad Matrona. El vídeo de hoy es un vídeo sobre 10 consejos para crear tu banco de leche materna. Hablé anteriormente, os lo pondré por aquí, sobre la extracción y el almacenamiento de la leche. Pero hoy me voy a centrar en la tarea de la extracción de leche para crear un banco de leche materna. No te lo pierdas. Si no quieres perderte ninguna novedad de mi canal, suscríbete y dale a la campanita todos los lunes vídeo en mi canal. ¡Vámonos! Lo primero, el primer consejo que necesitas para hacer un banco de leche es que necesitas un sacaleches. ¿Y qué te tienes que hacer amiga del sacaleches? ¿Y qué significa esto? Pues que un sacaleches nunca va a realizar la misma extracción y la cantidad de leche que puede realizar tu bebé. Por eso, tranquilidad. ¿A qué me refiero con que te hagas amiga del sacaleches? Pues me refiero a que el sacaleches, las primeras veces que lo utilizamos, al ser un aparato externo que nos colocamos, hace que al principio salga poca o nada de leche y a que tarde más en fluir el reflejo de oxitocina. Familiarízate con él, tanto si es manual, eléctrico, simple o doble, todos valen. Aprende a manejarlo, a utilizarlo, desgrana bien sus piezas, aprende bien a usarlo, a lavarlo y poco a poco irás cogiendo confianza con él. El segundo consejo es que si tienes la oportunidad, empieces a sacarte leche antes de que el bebé cumpla tres meses. Porque hasta los tres meses suele haber más excedente de leche materna y es un poquito más fácil la extracción. No estoy diciendo que no tengas leche a partir de los tres meses en adelante, para nada. Pero sí que puede ser un poquito más fácil esas primeras extracciones con el sacaleches. Un consejo muy importante. Busca un lugar y un momento tranquilo para sacarte leche. Cuando nos sacamos leche, queremos que fluya la oxitocina para que salga más cantidad de leche. Y para que fluya la oxitocina necesitamos estar tranquilas, contentas, felices, porque va a fluir mucho mejor. Por eso, si tienes la oportunidad, cuando te saques leche, instálate en un lugar tranquilo, ponte música agradable, coge alguna prenda de tu bebé que te recuerde a él o que huela a él o a ella. O sea, incluso si está tu bebé cerca, pues muchísimo mejor, porque va a ser más fácil la extracción. Cualquier momento es bueno para sacarse leche. En mi caso, me suelo sacar leche siempre por la mañana, una hora más o menos después de la toma. Pero te puedes sacar leche antes de la toma, después de la toma, teniendo al bebé en un pecho y sacándote leche del otro, que ahí suele salir bastante fluida, suele salir bastante bien. O sea, cualquier momento vale. El que tú elijas y que veas que te funciona. No te vas a quedar sin leche. Al contrario, cuanto más estímulo hay, vas a producir más leche. Así que siempre va a haber leche para tu bebé. No le estás quitando nada de leche. Al contrario, estás produciendo un poquito más. En este caso, cuarto consejo, los preliminares sí son importantes. ¿Y qué son los preliminares antes de una extracción de leche? Bueno, pues como os contaba lo del ambiente tranquilo, pero muy importante el masaje en el pecho. Esto os hablé a fondo en el vídeo de extracción y almacenamiento de la leche materna. Quinto consejo, almacenamiento de la leche en pocas cantidades. ¿Por qué en pocas cantidades? Pocas cantidades hablo entre 60 y 100 centímetros cúbicos o mililitros. ¿Por qué pocas cantidades? Porque puede ser que las primeras veces que empecéis a descongelar leche, vuestro bebé no se la tome toda. Y que descongeléis, imaginaos, 125 o 150 de leche y que el bebé tome 30. Y si esa leche no ha sido tomada, hay que tirarla, hay que desecharla. Así que mejor ir descongelando de poquito en poquito. ¿Cómo almacenar la leche? Pues en recipientes para ello o en bolsas de almacenamiento de leche materna. Por ejemplo, esta como existe y esta como existen de otras muchas marcas. Lo importante de la extracción es poner el día y la cantidad que te has extraído. Es importante poner la fecha, además de la cantidad, porque así sabéis cuando la habéis almacenado. La leche congelada aguanta según el tipo de congelador hasta 6 meses y debemos ir cogiendo de la leche más antigua a la leche más nueva. Sexto consejo, mirar la talla de la copa del sacaleches, del extractor eléctrico. Que no os aprete, que no oprima el pezón. Extraerse leche no debería doler, ¿vale? Ni molestar. Por eso, si hay algún signo de irritación, si hay rojez, si noto dolor después de haberme sacado de leche, tengo que revisar cómo me lo he colocado y el tamaño de la copa. Séptimo consejo, ¿cuándo tengo que empezar a fabricar o a disponer de mi banco de leche? Bueno, pues lo recomendable es empezar entre 15 días y un mes antes de la incorporación al trabajo. Y realizar extracciones frecuentes, ¿vale? A lo largo del día. Es mejor extraerse leche o ponerse el extractor de 5 minutos, por ejemplo, 4 veces al día, que una vez al día a media hora. ¿Vale? Porque si hacemos tomas cortas, tomas o extracciones cortas y frecuentes, lograremos que se aumente la producción. Así que eso, más o menos, entre 15 días y un mes antes. ¿Cómo se descongela la leche materna? Octavo consejo. Vale, pues tenéis varias formas. Como os he dicho, ya lo vamos a almacenar de poquito en poquito. Y a la hora de descongelarla podemos o meterla en la nevera y esperar unas 12 horas, más o menos, si no me equivoco. Sí. O descongelarla debajo del grifo, por ejemplo, más o menos a una temperatura de 37 grados, hasta que veamos que se va atemperando. O al baño María, poniendo el recipiente donde tenemos la leche congelada, dentro de uno más grande con agua caliente. Recordad, una vez descongelada, la leche no se puede volver a congelar y la leche sobrante hay que desecharla. Al microondas no se recomienda calentar la leche materna porque puede perder alguna de sus propiedades. Noveno consejo. Prueba diferentes formas de ofrecer la leche a tu bebé. Un gran problema que ocurre a menudo es que el bebé que ha estado solamente con lactancia materna exclusiva y no ha probado ningún biberón ni ninguna tetina, pues se le ofrece un biberón y no le gusta, no lo quiere o no sabe utilizarlo. Bien, pues hay que dedicarle tiempo. Por ejemplo, podéis probar diferentes tipos de biberones o de tetinas o diferentes maneras de darle la leche materna. No solamente existe el biberón en sí, sino lo que le podéis dar con un vasito o con una cuchara. Y por último, el décimo consejo, date tu tiempo, no te agobies. Parece que crearse un banco de leche es una tarea ardua y difícil. Si te lo tomas con filosofía y con tranquilidad, realizando una extracción al día más o menos, o con dos, las que quieras, lo puedes llevar bien. Y no hace falta tener 4 litros de leche almacenados en tu banco. Puedes empezar con pequeñas cantidades y luego ir viendo que vas necesitando e ir extrayéndote el día anterior de ir a trabajar para ese día y tener siempre en tu congelador una cantidad reservada. Muchas, muchas gracias. Espero que te haya servido. Dale like si es así y deja tus comentarios aquí abajo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!